Hey que tal mi gente como estan? Yo soy Perciferi y ando con Melani Baby El día vamos a reaccionar, te acuerdas que yo pregunté si Khaled y Elegante tenían un tema juntos Bueno hubo mucha 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 controversia en los comentarios diciéndome que el tema lo ocultaron ¿Y si lo ocultaron? Ahorita lo encontró en el canal de Elegante, 20 millones, dice que el tema tenía tantos views que según lo que dicen, yo no sé porque Elegante se la ve super humilde aunque a veces uno nunca sabe pero dicen que lo ocultó porque vieron que Khaled y Emasi estaba buff, el tema de ellos pegó, no podía ser más que Elegante, una cosa así, que yo no lo creo la verdad pero nada, pero que tema subió? Este, y lo ocultaron supuestamente y la gente no lo encontraba y la gente no lo encontraba, yo justo ahorita lo buscaba de la nada y me salió Pero osea cual es el sentido de que ya Osea de que el tema no siga subiendo, me entiendes, de que el tema no pegue con Khaled, simplemente querían que Elegante pegue Eso es lo que dicen, yo no creo porque te digo que yo lo veo Elegante y se le ve chévere ¿no? Bueno, no lo conocemos, pero eso es lo que transmiten a veces, bueno, eso es lo que uno ve Pero nada, vamos a hacerle la video reacción para ver que tal, vayan a escuchar el tema de Melanie Baby Gente, los invito a que escuchen mi tema Marbella, que lo estrené hace poquito, hace como unos dos días Así que vayan, escúchenlo en mi canal, se llama Marbella y también obviamente síganos en Instagram, Melanie Baby Pero si fuera esta fácil, así que a gente los esperamos Y escuchan nuestro playlist, se queda muy duro también Me veo como en gana, ¿sabes? Como que me dejó caer aquí Ahora y me veo grande Me veo más en gana Call up the massive bitch Call up the massive bitch Bueno, obviamente al juntarse los dos ya sabemos que es un torreo neto Pompapa, tra 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 Mami, sé que tú lo quieres El perrejo la llevan los jenes Ese culo tiene poder, eh Escúchame, pero esto es otro flow, un poquito más agudo parece su voz Ahora ya, obviamente con el tiempo evoluciona Mucho es lo turroco Pero ahora su flow es pesadísimo, ¿no? Sí, es más pesado Escúchame, pero está bueno Es chévere Obviamente yo dije pompa pa tra Porque tú dices pa tra Yo también tengo que decir pa tra Y también tengo que decir tra tra Entonces es algo que se repite Pero me gusta El decorito pompa pa tra Pinta de bien turros, ¿no? Claro, es que Pero está bien Es lo de ellos Ellos salieron con eso Ellos son los más turros de Argentina Está bueno, está bueno, me gusta En realidad yo como lo vi que es antiguo Dije que quizás no está tan bueno ¿Me entiendes? Y puede que también está la opción Que no estaba tan bueno Por eso lo bloquearon Pero está duro A ver, a ver Del 2020, del año pasado Bueno, de diciembre Pero ellos se han pegado en este año Nada Yo creo que ya merece su visa ral También de Calem Que es ella Sí, ya merece su visa Está bueno Elegante que lo que es Cumbia 420 para los necros Elegante que lo que es Le gusta el bellaqueo No quiere que saquen fotos Compa, cero, fantameo Y que no se entere el otro Yo la noto un poco loca Que fumé yendo del coco La cadera en la iloca Me gustó esa bajada Que le hizo a la voz Sí, sí, sí Está bueno Está bueno Yo más bien O sea, pónganme en los comentarios Todo lo que ustedes saben Acerca de esa información Que yo les he dicho Si es verdad, si es mentira Que opinan Que pasó Que no Que esto Que es lo otro Estoy inventando Y eso Dicen que es media guppy Fue que pruebe con nosotros La barra la deja en quiebra Cuando quiebra con nosotros Mientras le mete al pompa Bailando poca ropa La pita deja rota La cacha le rebota Ey, element elegante Sentí que son estilos diferentes Ahorita que los estoy escuchando juntos Yo los comparaba Porque bueno Es lo más turro que hay Entonces entre ellos Pero es No, hoy Pero siento que Que son diferentes estilos Pero entran bien Conjuntos andan bien Algo nuevo Debería sacar Jugaría Pero anda en rebeldía Le gusta apariciar Mientras está quemando María Quemando María Quemando María Le gusta apariciar Eso que tienen en la botella Ya sé Es Fernet ¿No? Fernet No sabía yo Y bueno Mami sé que tú lo quieres El perreo La llevan gogen Ese culo Tiene poderes Pero que es Con cerveza Se ve así Con cerveza Es una mezcla Creo de Coca Con algo Coca-Cola Me gusta El coro está muy pegajoso Con razón Que tiene 20 millones Muy bueno Estuvo chévere Estuvo bueno Estuvo bueno Para qué Me gustaría otro junto Bueno Dice que ya no se va a dar Porque están peleados ¿Están peleados? No sé si ellos Pero quizás los equipos Claro Tú sabes que a veces Los artistas no se pelean Y generan esa animistad Por los equipos Por los managers Que la plata Que esto Que es Igual gente Informen Informennos bien Por favor Por favor Y ponga para atrás Así que nada Espero que te haya gustado Esta pequeña video Reacción Opinión Análisis Ya sabes Yo soy Persifere Y ando con Melani Baby Síganos en Instagram Está matando Vayan a comentar Último post Si tienen su reacción